JUEGO SOMOS TACHO Algo para romper esa piedra GUEON GUEON Quiero ir al segundo DON GUEON DON GUEON GUEON Necesitas El hammer es para romper las piedras Ajá, eso es lo que estoy pensando Pues lo que dijeron la gente del pueblo Osea de TOWN FOLK TOWN FOLK No, no, no Bueno, al menos no me tocó De las aguilitas Esas cagonas Y aquí sigo pegando De estos güeyes en el Swamp Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre Brilla Jajaja Jajaja Ya me cansé güey De ver pinches swamps por doquier Ya sé güey Ya quiero irme de aquí güey Bueno, al menos... Me está cagando güey Ah, ahí está güey Me están cazando No sé tú güey No, aléjate de mí Bravucón Bueno, ya llegué Ya llegamos Al segundo DUNGEON Todos DUNGEON tienen esta rola güey Pues parece ser DUNGEON DUNGEON Pero están diferentes De perdida tiene un diferente colorcito güey Y tienen nuevos enemigos Ay güey No esperé eso güey De otro color güey Es el Michi Calaverín de otro color Otro color Y por eso es de una diferente estrategia güey Te brinca encima Lo Mario Bros ¡Ay no mames! A la verga ¿Qué peos? ¡No se mueren! Esta madre que no es Castelvania güey No mames güey Tienen un chingo de vida güey ¡Ah, aléjate de mí! Bueno, pues ahí te veo mañana Siguiente episodio güey ¡Ah, es para llaves no! ¡No chingues! De... ¿No chingues? Te la mamaron güey ¿Qué pedo con estas cabezas voladoras enojadas? Te la mamaron Vamos al otro lado No quiero enfrentarme a estas K Besas voladoras Mamadoras 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 Mamadoras, es tu mamadora Acá se llama Dora tu mamá Dora mamá Ok No ¡Ah! ¡Ah! Es una... Purunguita una... Mamacita Sí güey Purunguita mamacita Cállate Purunguita mamacita ¡Ah! 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 No chingues Eh, déjame ser Ah, puta madre No me refería por ti Si no me refiero ahí a ese monstruo abusivo wey Purunguita wey Son purunguitas wey ¡Pinche purunguita wey! El zorullo wey Es el único tuyo acá Así wey Así wey Le das una espada... ¡Obvio wey! Le tienes que dar un espadazo wey Para agarrar las cosas wey Oye, que agresivos están estos enemigos eh Al chile que sí Al chile que sí Aguérdate Si defiendes el espadazo wey No mames wey, estás en medio de dos Ya... Ya me di cuenta ¡A la verga! Pégale la... Eso Me la mamaste, me la mamaste Me la mamaron dos veces Dos veces A ver, me voy a poner un... No, eso no, eso no, eso no, eso no Te pusiste los tenis Nike Ahí Pero nomás te dura una pantalla wey Puta Puta madre Bueno, pues usa todos tus poderes para matar Olvídalo Me dura una pantalla Esto yo no lo sabía No mames Bajando Caminando Caminando Por la vida me volan... A la verga Y ya no tengo magia Si wey, ni modo, tendrás que pelear agresivamente contra esas cosas wey No tengas miedo wey, son solo... ¡Ay no chingues! Me la mamó wey Jajaja Pinche ganon wey, que se ríe de ti wey, tiene ojos a todos lados wey Ya sé wey ¡Speed up ya! ¡Fu! 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 Pues aquí estamos de vuelta Al Dungueon Con una buena cantidad de vidas A ver Si de perdida en este episodio podemos terminar Este Dungueon O de perdida A rascar un poco más El nivel Para que ya necesitabas llave Y creo que no tengo llaves No tengo una llave Usaré esa única llave Para poder abrir allá donde están Los cabezas voladoras Ay wey No ma Slime token Número 1 Una cabeza voladora No mames Te la metieron Te la metieron Te la metieron Por el culo Por el culo Pues ahí vamos Bien Bien aquí estamos matando Wow Calavero Wow Todo bien No me dice Wow Todo bien Qué pedo Chá Déjalas 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 wey ya Las estoy esquivando wey Mira como las esquivo Mira Wow No las esquivé muy bien No las esquivaste muy bien Vamos abre la puerta wey Abre la puerta ven y siéntate cerca Qué buena rola Qué te ha visto llora Me gusta esa rola Me gusta Cierra no sé qué más sigue ya Cierra los ojos Que tus manos me cuenten Qué feo chá Así no va la rola wey Eh cabrón Nos saltaron hasta acá wey Pensé que se iban a caer al lado Tienes una llave Espería si ocupamos llaves Ya no tendremos que dar dos vueltas Estoy presumiendo mis habilidades Chifladoras Ah chifladoras Yo creí que te referías por el juego wey Ay estos enemigos me caen tan gordos wey Ve lo wey de referencia De repente tiraron el lavajazo acá sin avisos Hijo de puta wey Me la clavó wey En mi labio leporino wey Me hizo labio leporino wey No hay comentarios chan Lepo Leporino O sea ahora es remixa el asunto wey O sea como piensan que pelee yo tranquilamente Cuando está uno de estos cabrones Ah mira por fin te voy a chingar una wey A ver Yo creo que no se chinga wey No algo me lo está diciendo Después de los 20 mil golpes wey Ok te de joya Eres libre para hacer lo que quieras Nomás no me toques Va en chingas a mano Va en chinita wey En chinga Oh A ver si youtube nos da quebrada wey De este episodio wey De extendernos un poquito más Ok La neta wey Estamos en nuestra última vida Aquí en el dungueón Dungue dungueón No chingues Te la quiere clavar por la pinche Por la pinche retina wey Retina Neta wey Bájale Toma Bájale a tu pedo morro Si wey Bájale tres rayitas wey A tu pedo A tu pedo wey Exactamente wey A tu pum ¡Este tris! ¡Ay wey! ¡Ay no mames! ¡Qué pedo con esto! ¿Qué pedo con este tetris mal? ¡El pete wey! Te la mamaron wey Bueno Ya luego le seguiremos a este juego ¿verdad? En el siguiente episodio Juegamos con los tachos